¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Riva la punta! ¡Toma que toma! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A la calle me salí, a la calle me salí, a la calle me salí, ay que el mundo que venía, me creía, yo estaba conmigo. Con ti Con ti, con ti, con ti, con ti Con ti, con ti